Gracias, colega. Bueno, en uno de los temas que desafortunadamente no se pudo hablar, pero no puedo dejar de no considerarlo, es justamente la situación que vivimos en el país, que es un país sumamente importante para este proceso de integración, como es el nuestro Venezuela. La situación que vivimos en relación con los atropellos, que ya aquí hemos hablado varias veces, pero que no podemos permitir que las cosas se duerman, y sobre todo se olviden. En el caso concreto de la Asamblea Nacional, hasta ahora han habido 80 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional. Se han decretado 11 leyes nulas, 67 agresiones, es decir, de 112 diputados, más de la mitad han sido agredidos, perseguidos por los organismos de represión pública. Tenemos todo un conjunto de detenciones ilegales a diputados, privación de la libertad, agresiones físicas y verbales a diputados dentro del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en el desarrollo de sucesiones y sus actividades, ataques y asedios a la Asamblea Nacional durante realización de sesiones por partes de grupos armados del gobierno con el apoyo de organismos de seguridad del Estado. Persecución, acoso y amedrentamiento a diputados, familiares, equipos de trabajo y bienes, prácticas discriminatorias como, por ejemplo, la retención ilegal de pasaportes, la anulación de los mismos. En el caso particular, ya lo mencioné rápidamente, hace rato, yo tengo que venirme por otro país, ya tengo que solicitar visa en ese país para poder regresar al mío, porque ustedes saben perfectamente bien que a estas alturas tengo mi pasaporte anulado, no me han expedido el mío cuando lo solicité, sino que grupos y funcionarios del Servicio de Inmigración en Venezuela me lo retienen. Al mismo tiempo, tenemos la situación de la acusación de traición a la patria cada vez que hablamos en estos foros. Puedo decir que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los diputados Julio Borges, Luis Florido, Tomás Juanipa, Luis Ortega Díaz, que era la fiscal, José Guerra y mi persona, entre otros. Y al mismo tiempo, pues, hemos tenido todo un conjunto, pues, de situaciones violatorias del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Yo quería precisar esto porque recientemente el vicepresidente de la Asamblea, el diputado Freddy Guevara, se encuentra en calidad de hospedado, pues, dentro de la embajada, la residencia del embajador de Chile en Venezuela, precisamente por el Tribunal Supremo, le ordena a la Asamblea Constituyente, que se desconoce desde el punto de vista de su legitimidad, que se allane la inmunidad parlamentaria y al mismo tiempo se ordene su detención. Todo esto forma un cuadro muy peligroso, muy serio. Nosotros abogamos por una salida civil, electoral y política. Ustedes han observado seguramente en los medios hoy la decisión de la Unión Europea de proseguir con las sanciones a altos funcionarios del gobierno en el llamado, precisamente, de que se produzca un diálogo para que se le dé una salida electoral a la crisis venezolana de cara a las elecciones presidenciales que están pautadas para el próximo año. Quiero, pues, informar de esta manera al Parlamento del Mercosur esta situación como venezolano porque todos nosotros queremos que esta institución eche para adelante, que se fortalezca. Ahora es cuando Parlasur puede dar mucho en América. Venezuela es muy importante que esté dentro del Parlamento del Mercosur. No cuestionamos bajo ningún concepto nuestros derechos. Por eso no entendemos la exposición que hizo hace rato el presidente Chinaglia porque no había lugar a que planteara un tema tan incómodo como ese porque nosotros ejercemos nuestros derechos como parlamentarios porque fuimos electos hace año y medio por más de 12 millones o mejor, por más de 14 millones de electores en Venezuela que votaron por la Asamblea Nacional. Así pues, de que hago este informe rápidamente en esta hora libre porque no tuve la oportunidad de referirme al punto que se refería al atropello que estamos siendo víctimas los parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela. Como ustedes saben, ya son 20 meses que a nosotros no se nos paga el sueldo, no tenemos pasajes ni viáticos, tenemos problemas para usar las líneas aéreas nacionales. Para finalizar, debo decir lo siguiente, ciudadana presidenta, en un país donde el 80% de los niños menores de 5 años están sufriendo un grado de desnutrición, en un país en donde desgraciadamente la pobreza ha subido porque el 52% de pobreza crítica y el 30% de pobreza crónica tenemos actualmente en Venezuela. En un país donde el año 2016 30 niños recién nacidos murieron diariamente en Venezuela, donde el 95% justamente de los hospitales y centros hospitalarios no tienen insumos ni medicinas, no puede seguir existiendo esta polarización, esta persecución que daña los derechos sociales, viola los derechos sociales económicos, civiles y políticos. Si nosotros queremos un Parla Sur fuerte, unido, una América que eche para adelante, Venezuela es fundamental. Por eso, llamo a que aquí en el Parla Sur nos ayuden a buscar precisamente esa salida política y electoral de manera tal de que podamos resolver la crisis venezolana por la vía de la convivencia, por la vía de la inteligencia política, por la vía de la civilidad. No podemos seguir como estamos en Venezuela con esta persecución y con esta tragedia. Tenemos dos años aquí en el Parla Sur y no ha habido una sesión donde no se hable del tema venezolano. Ni siquiera a veces las comisiones funcionan cabalmente por el problema venezolano. A veces hay parlamentarios que no quieren mencionar el caso venezolano, sino que pretenden ideologizarlo y eso no es así. Es un problema humano. Es un problema realmente de autenticidad latinoamericana. Como yo le acabo de decir, no es fácil para nosotros estar aquí y quería simplemente aprovechar esta hora libre para reafirmar nuestros derechos como venezolanos, como latinoamericanos y como miembros de esta ciudadanía que se llama el Mercosur. Gracias.